En un meeting realizado en el municipio de Ticul, en el que ni la lluvia ni el intenso sol alejó a los más de 10.000 asistentes, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia, señaló que el abanderado estatal Joaquín Díaz-Mena Huacho será el próximo gobernador de Yucatán. López Obrador se comprometió a regresar junto con Díaz-Mena como presidente y gobernador electos para así construir en ese municipio una universidad pública para garantizar que los jóvenes del sur del estado tengan acceso a una educación que les garantice un mejor nivel de vida. Aquí también en Ticul lo repito, Huacho para presidente de la república, porque tiene cabeza, tiene corazón y tiene carácter, las tres C que necesitan para estos menesteres, expresó López Obrador. El abanderado nacional de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social solicitó a los asistentes a votar en las boletas por los integrantes de la coalición para asegurarse un cambio verdadero con lo que se daría la cuarta transformación del país. Notivision.